No, no, bueno, bueno, bueno Nena, atento a la mierda que ahora te escupe Coge mi cable pa' que te electrocute Camarada, para el que pides agua Mejor pide a alguien que te ayude Que feo gritas y das un mal paso No generas algo bueno, generas rechazo Rotundo fracaso, tú si coges lo que escupo Haces tu rap con mis retazos Con tus retazos Pero luego voy a hacer mi cena, perra con tus pedazos Así es como se hace, yo te dejo el trazo Así que no me vayas a intimidar, payaso Ah, pero ese mal plan Eso es muy masacre intensa para un San Juan Que no es una película, esto es mi ciudad Esto es tu ciudad, esto es tu ciudad Pero retrocedo, nunca cedo al batallar Pero ahorita te destrozaré En el masacre entrejas Para la mesa se va tu puta piel En el masacre entrejas, en el masacre entrejas Tal vez cuando quita complejas porque la cosa es compleja Deja de jadear porque de la victoria te alejas Parece que calla la marea y la festeja Deja pero que se queja ahorita y ya te atento Porque tú me hablas de teja y este te jala al infierno Me parece de que yo lo muevo, va de nuevo Oye nene, créeme de que te caliento como un termo Que lindo, que lindo, que tú me sigues el ritmo No hipnobo el sino solo hizo lo mismo Entonces, eso no genera hipnotismo No variaste nada, seguiste el mismo ritmo No, pero que me hablas mi camarada Tú hablabas pero no clavabas, nunca la pensabas Yo quería hipnotizarte mi camarada Pero como hipnotizar a alguien con vista desviada Ey, pero tú no eres nada Si yo era bueno, la clavaba, la encajaba, la tiraba Si, pero volví por una payasada Es que hay huevones como tú que ganan hablando huevada Tiempo, parte de los huevos para los ojos detrás Tres, dos, uno, diez El niño no se esfuerza, el niño mucho se esfuerza Y nunca va a disfrutar de esta gran fiesta En cambio solamente viene con una ráfaga funesta Apuesto a que sienta y te explica de tu cama Que parece que nena genera mucho drama Y solamente te voy a ganar Tengo la bomba que te estona y tengo cama Ay, pero ni siquiera clava bien Entonces parece de que no me ganan el freestyle Sé que se trata de corrido mimo Yo te he ganado el elaborado Porque esta rima la he creado recién Me parece de que ya te gané Y es por eso de que tú eres estupidez No me das contenido para responder Entonces te voy a ganar Pero muy fluidez Ay, qué bonita, bonita elección Que lo aplaudemos Porque el ritmo te salió en esta ocasión Le aplaudo esta talla de improvisación Sobrón, tienes que improvisar Y por eso piensas que yo te tengo que halagar Parece que en un lugar Tú solamente más vas a parar Ya te bajaste, te bajaste Como dices de que yo me voy a parar Yo te voy a separar Entonces después de esto no va a poder separar Porque sabes que te voy a tumbar Oye, el agua la tienes que tomar Pero es como tu level Puncho no hay booba Pero se te acaba de acabar Ay, pero si esa lente mío Piensas que me va a ganar el hijo mío Piensas que te va a ganar Pero al final solamente se va a meter un lío Ya dejé de esa mierda Y también voy a dejar el varío Porque parece que la base Es solamente mi talento Y lo que tengo Y ya confío Sí, sí Pero lamentablemente todos saben De que este rapelo Estoy jodido Piensas de que eres muy bueno Pero no estás más que claro De que simplemente en la batalla Yo lo estoy rompiendo Te estás dando cuenta Miren su pantalón Claro, ¿de qué lo están viendo? Mira, son normales Una señal De que tus piernas se están cediendo Mi pierna no cede Mi pierna no cede Cambio de look Soy maleante los lunes Y viola los jueves Me voy a dar A ganarme te atreves No, no, bebe Esta mierda no se vende El lunes Bebe, bebe, bebe Pero no lo bebe Créeme de que ya te he cagado Porque lo he sacado Yo lo he atacado Piénsate que es bueno Yo lo he devastado Yo lo he arrasado Lo he sacado ¿Crees que eres bueno? Yo te he cagado Oye, nene Tú eres bueno en jueves Pero estamos sábado Te he equivocado ¡No! 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 No me vas a ganar Porque sabes que solamente vas a generar más drama Y que el jueves la caga Y porque sábado voy a estar en la cama Y el jueves de soy chévere Alucina un fin de semana ¡Uuuuuh! ¡Venga! 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 Te contamos a verduos, hermano Y dice... ¡En tres! ¡Venga! 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 Pero ¿cuál es tu fin? Ve dentro de la movida Como lo cago hermano Te gano Viene mi rima Es tan exclusiva Y de que me deje simplemente me lo huida Pienso que me gano pero ahorita está jodida Camarada No es el fin de semana Estás con el verdugo Este fin de tu vida ¡Venga! 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 Hablan de congestión Yo encontro congestión a la hora de manejar Y parece que no la puedes clavar Lo vocalizas porque tú tienes confesión nasal Entonces me parece que lo puedo liberar Me parece claro de que te voy a sacar A ti te quitaron el carro Y congestión lo puedes recuperar ¡Venga! Pienso que me ganas en la base Y piensas que me ganas en la base Y piensas que es muy rima Es muy buena pero está vacía Y no sabes que viene solamente La detrás de la silla La gestión o la congestión ¿Qué mierda? ¿Tú adivinarías? Esto no hay nada de dinero Como es gestión Congestión de Alan García Congestión pero con gestión ya no mira ¿Sabes de qué te voy a sacar? ¿Cómo lo ataco? Mi hermano ¿Cuál trapo en el piso? El niño lo voy a dejar Entonces de congestión voy a hablar Y la congestión es la que voy a sacar El doctor te debe revisar ¿Tienes congestión? No acepta todo un postline Ay que bonito es tu rima ¿Eh? Por eso alto que te choco Y no sabes que cambio en la rutina Por eso un cambio alto que provoco Ey, ey Tú no sabes la mierda que cada vez que yo provoco Ey, jalo, boca Congestión El mojo en las micas El mojo Ay, mojo en las micas El mojo Yo provoco te loco La chica choco Porque yo te loco Como yo te muevo De nuevo mira perro Sabes que loco Crees que eres bueno Pero de congestión Ni siquiera me hablaste Entonces hay una congestión Entre tus neuronas Porque parece que no pensaste O sea, hay una terminación siempre Y piensa que la clama a la siguiente Es que tienes una palabra Y a todas tus clamadas se te advierten Es que tu rima está mal Es que no sales de lo habitual En cambio soy más informal No hay congestión porque tengo un motolineal Ay, tú tienes una motolineal Pero es mucho más peligrosa el área de bajar Así que ten cuidado porque puedes chocar Es también 4x4 te puede chocar Así que tú sí tienes la motolineal Lamentablemente tú no puedes pasar Esto es un puente Y se está cayendo Dime, ¿la congestión la va a superar? Venga, tú no sabes mi rutina No sabes que calle viene solo con la rima fina Ey, en la congestión Ey, la moto me drena adrenalina Esa mierda me da vida Y tú no sabes que motiva Mi mente la vida no es adoptiva Como modelado en lado A pesar que vengo un tarado De este alto que esquiva Tiempo, corte la mano Una, dos, tres, dos, uno Vamos a ver Vamos a ver